Muy buenas a todos mi gente hermosa de youtube, un hijo de la libertad que sea la bienvenida y como siempre los exhorta a entrarse en el alma del mundo Bueno, el día de hoy, bueno no se asusten, no he comenzado de nuevo ni he perdido la cuenta Sino que quisiera mostrarle un pequeño tic a las personas que comienzan acá en el juego Que bueno, el oro al principio se dificulta muchísimo, 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 muchísimo Inclusive comerciando con un barco, por ejemplo este que nos da, que es un queché al inicio O sea, no hay mucha ventaja, entonces el oro al principio se vuelve muy tedioso conseguirlo Entonces, bueno, algo aquí rapidito que nosotros debemos hacer cuando entramos a jugar Una vez que nos den la opción de salir al mundo abierto, en lugar de ir a hacer las misiones, lo típico, ¿no? Tenemos entonces que hacer un simple detallito Miren, acá en esa isla que está ahí en el medio de Fort Zuma, de Core de Fororan, esas que están viendo ahí Bien, esa isla tiene un puerto oculto Si han visto ya el video donde les muestro donde están los puertos ocultos Bueno, sabrán que ahí en el medio hay un puerto oculto Y los puertos ocultos nos dan a nosotros un... vamos a darle de una vez un mundo abierto Nos dan a nosotros por descubrir los 3000 de oro Entonces, iniciando es como que algo bastante beneficioso, ¿no? Porque, bueno, comenzamos sin nada, hay que entonces ir progresando Y ahí nos van entonces a dar de un solo golpe 3000 de oro Entonces, bueno, vamos ahora a certificar lo que estoy diciendo Vámonos entonces a esta ubicación Mira dónde estamos, nos vamos a ir a esa ubicación Para así poder encontrar esa isla... Esa isla perdida, ¿no? Ese puerto oculto Y así nos den el oro que, bueno, necesitamos para seguir con el progreso en el juego Bueno, vamos entonces a dirigirnos hacia allá Wow, esto es muy... Se siente muy... Muy lindo, ¿no? Comenzar desde cero Pero no, no, no Ya tengo... Fuera... Fuera... Instinto de estupidez, ¿no? Pero bueno Y más que ahora con esos regalos de... De Nextplay y... Y Elvin Que nada, ahora se los voy a agradecer toda la vida Realmente Toda, toda la vida Este... Bueno Creo que da como que mayor motivación para seguir jugando en... En... En la otra cuenta, ¿no? Bueno Ahí creo que nos vienen a atacar Vamos a mostrar cañones Hay unos barcos que al mostrar cañones o atacarlos ya dejan de perseguirte Pero este... Ok Mal idea Oye, como que... ¿Qué coño tiene este? Está como... Como que no tiene frenos Ajá Oye, mam... Oye, mamón ¿Qué le da? Y vámonos de aquí porque nos están... Oye, mamón, me está dañando el video, vale Quédate quieto ¿Quién es eso? Holanda Ok Holanda Dinamarca No sé qué coño es esto de esto es De... ¿De qué bandera? No sé qué bandera es esa Vamos a darle acá en resumen Resumen, 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 resumen Barcos... No, ¿dónde es? En reputación Eso sería danés Puertos daneses Ok Oye, pero quédate quieto ¿Qué no se le acaban los cañones o qué? Nah, guara Me va a dañar el... Me va a dañar el barco Pero también me va a dañar el video Oye, man, quédate quieto Coño Oye, quédate quieto Oye 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 Quieto Quieto Dios santo Ok Ok Por favor, ¿dónde está la isla? Es la única salvación, ¿no? Si encontramos la isla y nos metemos ahí rapidito Ahí viene y se está torciendo para agarrarnos y... Dios santo Dios santo Uno más y nos hunde Uno más y nos hunde Uno más y nos hunde Por favor Por favor Mira, allá está Allá está Allá está Allá está Allá está Allá está Uh, ahí la ven Ahí la ven No sé si la ven ¿Dónde está? ¿Dónde es que...? Mira, allá está Allá está la isla Allá está la isla Nah Ok 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 Ok, vamos entonces a... A omitir eso Dios santo, pero... Están las velas aquí Velas Gracias, velas Así me quedé sin oro De todas formas Bueno Ok Vamos entonces nuevamente a... Intentarlo ¿No? Espero que esta vez Es que no me lo puedo creer realmente Eso siempre pasa Así cuando me pongo a grabar Siempre, siempre sucede algo Siempre sucede algo Por ejemplo, acá o empieza a llover O empieza a ladrar un perro O se va la luz Entonces Wow Es muy difícil comenzar De verdad Y seguir, ¿no? Con una rutina Cotidianamente, ¿no? Todos los días O cada cuánto tiempo Tú subas video Porque De verdad es latoso Que no latoso subir video Sino Que siempre surgen cosas Que te dañan Te dañan el El video Te dañan el A la motivación Y todo eso, ¿no? Suele pasar muchísimo Suele pasar muchísimo Yo por lo general a veces Espero que este no me vaya a atacar Por favor Te lo agradecería muchísimo Si no lo haces Si no lo haces Gracias Se dio la vuelta Gracias Gracias Muy amable Bueno Eh... ¿Qué estaba diciendo? Uy, se me olvidó lo que estaba diciendo Pero bueno Sí, cuesta muchísimo Eh... Comenzar, ¿no? No sé qué coño estaba diciendo Pero ajá Se me fue lo que estaba diciendo Vamos entonces a Volver a intentar Irnos hacia esa islita ¿Sí? Lo que queremos hacer acá Y es algo muy básico Cuando ustedes comienzan ¿No? Para las personas nuevas En lugar de Estar haciendo Eh... Las misiones Cotidianas ¿No? Les aconsejaría muchísimo Que se pusieran a buscar Las islas, ¿no? Las islas perdidas En donde esté su Su mapa Las islas perdidas ¿No? Y con eso compra un mapa Y en ese mapa van Y buscan Los puertos ocultos Yo y que islas perdidas Los puertos ocultos Entonces, por ejemplo Acá hay uno Con este Con este puerto Que nosotros Ya nos vamos a dirigir Hacia allá Si no, nos hunden El barco nuevamente Eh... Vamos a tener 3000 de oro Con lo cual Vamos a poder Eh... Comprar El... ¿Dónde está aquí? En tienda Bueno, creo que tienes Que estar en una base El... Otro mapa Entonces, compras Otro mapa Te vas a Al puerto oculto De ese mapa ¿No? Y así sucesivamente Hasta que Eh... Te compras Todos los puertos Todos los mapas Perdón Con todos los puertos ocultos Que vayas descubriendo Es algo sumamente fácil Este... Yo de esa forma Es que compro los mapas Rápido Cuando inicio a jugar Nuevamente Eso creo yo Que es lo fundamental Porque bueno Me pongo a comerciar Antes de hacer Misiones A comerciar Bien Eh... Nos estamos dirigiendo Hacia el oeste ¿Sí? De Fororá Hacia el oeste Y ya creo que En cualquier momento Nos va a aparecer la isla Y bueno Ese barco Hijo de su madre Esos tanenses Nah Es que Es que no me lo puedo creer Bueno Ya va Creo que En el canal Vamos por 390 Suscriptores Sería genial Si llegáramos A los 400 Tal vez muchos dirán Oye Es una cifra muy pequeña Pero para mi Es una cifra bastante Grande 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 Y se los aprecio muchísimo Porque esto ya Como que es una cosa De toditos nosotros ¿No? No de uno solo Bueno Miren Allá está la Allá se ve el humito De un volcán Ah no Es de un volcán De De la isla ¿No? La isla El puerto oculto Miren Acá estamos Y entonces Al llegar a ese puerto Oculto Nos van a dar Como ya les había dicho Tantas veces Nos van a dar 3000 de oro Y con esos 3000 de oro Compramos el mapa De El mapa siguiente ¿No? Obviamente en la tienda Se expande el mapa Y entonces Bueno Les recomiendo que Vean mi video Ajá Aquí nos dan Los 3000 de oro Bien Eh Nos dan el mapa Vamos a A meternos acá No vaya a ser que nos vayan a hundir Bueno Entonces Compramos Un nuevo mapa Acá está Tienda Compramos el mapa Con ese Ese dinero Bien Entonces Eh Es recomendable Que Se vean Mira acá Nos está pidiendo Que compremos El Una isla Eh Un mapa Compramos el ahí El mapa Compramos otro Compramos otro Y creo que ahí Nos sigue sobrando dinero Pero no Bien Con eso Que Con esto Ya tenemos El mapa Un mapa básico ¿No? Y acá ¿Dónde es? Acá Abajito En esa isla De abajo De Fort de France Se encuentra Un Otro puerto Oculto Entonces Por eso les digo Es muy recomendable Que vean el video Que hice Acerca de donde se encuentran Los puertos ocultos Está en el canal Y bueno Si están comenzando Por cada puerto Les dan 3000 3000 Bueno siempre que lo descubren Entonces cuando están comenzando Esos 3000 De oro Los ayuda Muchísimo Muchísimo Para Obviamente Subir y progresar En el En el juego ¿No? Bueno Dicho todo esto Es un pequeño Tip que les quise Hacer a los A los A las personas Nuevas ¿No? Sé que Eh Los videos Les está gustando mucho A las personas Me lo han dicho ¿No? Entonces bueno Ya estamos Acuñendo un Un grupo Moderado De personas Que ven los videos Entonces Bueno sé que ahora Somos un pequeño grupo Pero estoy seguro Que en un futuro Vamos a llegar A ser una inmensa familia Y bueno Como siempre Con mucho amor Y mucho cariño Un venezolano se despide Que Dios me los bendiga Los invito a suscribirse A dar like A comentar Vivimos de una completa democracia ¿No? Democracia Aunque acá en Venezuela No se ve democracia Pero ajá Eh Y bueno Comenten No sé Háganse de notar De algún modo Hagan vida en el canal Que bueno Para eso estamos ¿No? Entonces Bueno Hasta la próxima Chao Háganse de notar